Como carismano no hay tierra más linda, se lo aseguramos estos mexicanos del barrio Lavín y Ñaz. Más para enterarse y ver sus hechizos, hay que acrimatarse comiendo caballas morena y llení. Y son tener su cañita con sus aparejos, también en su barquilla saber los pentejos y tener afición. Aguantar en marear solo con su caña, sin más acompañar que un buen botellón. Y al luego al regresar, con su caña en baloncín y su gustosa fieta, usted se siente feliz. Por eso puedo decir con toda seguridad que aquí sabemos venir con gusto y con paladar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!